Entonces vamos a ver la práctica, generamos este cuadernillo, pero al mismo tiempo lo podemos hacer un demo online. Obviamente hay que abrir el software Snap, no sé si todo el mundo lo tiene instalado. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, bueno acá tenemos Snap, lo vamos a ir haciendo en paralelo. Acá en la práctica, yo les indico, aquí les indicamos con José, digamos, los pasos a seguir. Lo primero es bajar los datos que preparamos para la práctica que están en la web esta de CONAE. Si algunos los bajaron y quieren hacerla en simultáneo, lo pueden probar para ver que todo funcione bien en su máquina. Y si no, lo pueden practicar después, lo pueden practicar después en sus casas o en sus oficinas. De aquí se baja, acá están las instrucciones para bajar este conjunto de datos. Es un conjunto de datos acotado, lo hicimos a propósito, exprofeso, porque Snap utiliza, Interferometría utiliza muchos recursos. Y se tomó para que sea rápido, por un lado, y para que no utilice muchos recursos de memoria de la máquina. Y se puede hacer en máquinas modestas también. Entonces lo primero que hay que hacer es abrir. Esto se hace con, abriendo aquí, en Snap. Bueno, yo tengo que buscar el directorio donde tengo los datos. En mi caso, lo puse en un directorio que se llama curso prácticas. Y aquí tengo los datos. El de referencia. Tarda un ratito al principio en levantarlo. Y el de secundaria. Los podemos visualizar, si queremos ver, para ver de qué se trata. Esta es una banda virtual generada la intensidad. Se ven, tienen las bandas I y Q, que es parte real y parte imaginaria. Y esta es la banda de intensidad. Se puede observar la banda de intensidad y se puede observar la otra banda de intensidad. Si las vemos, van a notar que hay cierto desregistro. Es difícil de ver por el especle, pero se ve que hay cierto desregistro entre ambas imágenes. Entonces, una vez que leímos esto, miramos las imágenes, nos familiarizamos con ellas, vamos al segundo paso, que es el corregistro. El corregistro ahí está indicado, está indicado gráficamente, como así pueden seguir los pasos, está en radar, corregistration, corregistration. Entonces, yo estoy trabajando con dos pantallas, por eso a veces voy a buscar las ventanas a la otra pantalla, porque me las abre en la otra pantalla, perdón. Aquí tengo dos posibilidades, puedo volver a leer las imágenes con este botón más o con este voy a leer las que ya están abiertas. Si leo las que ya están abiertas, tengo que tener cuidado y fijarme que la primera sea la de referencia. Si no, me las invierte. A veces puede ser que lea primero la secundaria y después la de referencia. Tiene que ser la que va a tomar como imagen de referencia, es la primera que figura en esta lista. Si acá hay diez imágenes, la primera es la que va a tomar como referencia. Entonces, si cambiamos el orden de referencia secundaria, cambian los signos de los interferogramas. En este caso, yo quiero usar como referencia la primera. Entonces, vamos a la segunda pestaña, Create Stack. En esta segunda pestaña tenemos el Resampling Type. Aquí no vamos a tomar ningún tipo de resampling en este caso, porque acá lo que vamos a hacer con esto es, a partir de la órbita, vamos a elegir el subset común entre las dos imágenes. Y no quiero tocarlas radiométricamente para nada. No quiero tocarlas para nada. Entonces, estos dos no los toco. Acá me pregunta por el Output Extend. Acá dice Master, la gente de Snap ya dijo que en un futuro lo va a cambiar por referencia. A este valor, lo va a cambiar por referencia. Por ahora sí, el nombre Master. Puede elegir que el Output Extend sea el Master, sea mínimo o sea máximo. O sea, que englobe todo. En general, conviene tomar que corresponda con el Master. Vamos a ver la correlación cruzada, el Cross Correlation. ¿Qué es lo que hace esto? Lo que hace esto es generar los algoritmos para obtener una registración subpixel. Esto que está acá, que dice Estimate Initial Quartz Offset, no lo uso porque estoy usando el de órbita. Eso ya lo estoy haciendo con esto, con el Initial Offset Method de órbita. Entonces, esto no lo uso. El número de GCPs aparece en 2000. Es un muy buen número para 2000. En este caso, no me hace falta chequear que estén en tierra. Esto es por si tengo zonas con agua, ¿no? Si tengo zonas con agua para que no use zonas de agua. Yo sé que todo esto es tierra, entonces no lo chequeo. No hace falta que haga ese chequeo. Pero sí hago una registración fina. Y lo que hace esto es un método que está publicado en la bibliografía, que lo que hace es tomar ventanas alrededor de los píxeles, va haciendo remuestreos internos para llevar esas ventanas a valores de subpixel y genera a través de cross-correlación o basado en la coherencia. En general, usando cross-correlación funciona bien. Va utilizando cuáles son los valores de desplazamiento óptimos para corregistrar una imagen con respecto a la otra a nivel de ventanas, a nivel píxel a píxel. Eso lo hace hasta obtener 2.000 píxeles distribuidos homogéneamente a lo largo de la imagen. Entonces, con lo que aparece por default, en el caso de Socom, funciona bien. En cuanto a warp, que es acá el método de remuestreo, fíjense que acá está usando 5 centésimas para el accuracy de píxel, la exactitud de píxel, lo dejamos en ese valor. En cuanto al polinomio, conviene ponerlo en orden 2. Esto en general funciona mejor con un orden 2 o un orden 3. En el caso de este subset, como es pequeño, un orden 2 funciona bien. Y para interpolación podemos usar cualquiera de estos métodos que aparecen acá. El cubic convolution de 6 puntos es un buen compromiso. Podría usar una zinc truncada de 16 puntos, pero tarda mucho más. Y con este es un buen compromiso, el cubic convolution de 6 puntos. Y acá le tengo que cambiar, poner el nombre a la salida, que le puedo dejar el nombre por default. Nosotros le vamos a poner un nombre más fácil de recordar. Stack por registrado. Simplemente. Pero acá pueden dejar el nombre que les da por default, no hay problema. Y el directorio de salida que por default deja el que ya estábamos. Una vez que está acá, le damos run. Y empieza a ejecutar el proceso. Vamos a dejarle que piense. Fíjense que acá dice 67 segundos. Esto tarda 2 o 3 segundos nada más. Algo pasó en mi máquina. Posiblemente por estar con la videoconferencia. Todo usa muchos recursos. Acá podemos ver que tenemos las imágenes IQ de master y IQ de slave, o sea, de referencia y de secundaria. Y si vemos las imágenes de intensidad, y las hacemos un zoom, esperé que tengo que primero para que me haga, me las busque automáticamente. Y salteamos de una imagen a la otra. Van a notar que, salvo el speckle, están bien con registradas. Fíjense que los patrones geométricos están en la misma posición. Estas son imágenes de intensidad que también son más difíciles de ver. Si sacamos la raíz cuadrada, o sea, la amplitud, se va a notar mejor que hay un buen corregir. Es una manera visual para decir, bueno, no me pego un salto. No sé, no puedo determinar a ojo si tiene un registro de décima de píxel, pero puedo decir, bueno, no hay un salto. Todo esto es lo que les fui explicando recién. Está acá metido en la práctica. Una vez que tenemos el corregistro, ya podemos hacer el interferograma. El interferograma se hace con radar, interferometric products, interferograma formation. No apareció la ventana en la otra pantalla. La voy a traer. Aquí, ¿qué entra? Entra como la entrada, es el stack co-registrado que hicimos recién. Por nombre, le voy a dejar el default que pone SNAP, que le pone un guión bajo, IFG de interferograma, y me mantiene el directorio de cursos prácticas. En cuanto a los parámetros de procesamiento, fíjense cuáles son. Aquí yo lo voy a hacer, los voy a mostrar para el caso del DEM, pero es bueno experimentar y probar los otros y comparar los resultados. Acá dice, sustraer la fase de tierra plana. Substract flat earth phase. Si yo no cliqueo esto, el interferograma de salida, va a tener todas esas bandas mezcladas con la topografía, como vimos en el cono no aplanado. Entonces, esto es necesario hacerlo. Igual, alguna vez, si tienen tiempo, pueden probar cómo queda, para que vean realmente qué es lo que pasa si no sustraemos esta fase. El segundo botón para seleccionar, el segundo checkbox, es para sustraer la fase topográfica. Esto es en el caso de que quiera ser interferometría diferencial. Si quisiera hacer interferometría diferencial, cliqueo y se abre estas opciones, digamos, donde me da una serie de opciones para elegir. Los que conviene elegir son los que son de auto download, a menos que ustedes ya los tengan bajados en el sistema, que SNAP ya los tenga registrados en el sistema, si no, no va a ser nada. Si yo pido este, no me va a dar un error, voy a ver que me va a dar todo mal, y digo, ¿qué pasó acá? ¿Por qué me da todo mal? Bueno, porque no encuentra este DEM. Entonces, conviene usar los de auto download, requieren una conexión a internet, pero lo baja automáticamente. Este es un DEM de resolución de 90 metros y este es un DEM de resolución de 30 metros. Conviene usar este. Depende del tipo de datos con que uno cuente. En este caso, que son imágenes que tienen resoluciones en el orden de 5 metros en azimut y 10 metros en rango, y conviene usar el de mejor resolución que tengamos acá. Incluso podemos usar un DEM externo, si lo tuviéramos. Esto es para remover la fase topográfica, lo que hablábamos hoy, si quisiera hacer interferometría diferencial. En este caso, no voy a usar interferometría diferencial, vamos a usar el caso de DEM. Entonces, no cliqueo. Justamente esto es lo que quiero obtener. ¿Incluir estimación de coherencia? Sí. Si yo no lo marco, no me genera la coherencia. Y yo quiero saber la coherencia. Entonces, lo genero. Y dejo por default esto, digamos, porque lo que hace es, en función de los metadatos, si le pido square pixel, lo que hace es estimar una ventana. La ventana va a ser de 10 por 21, en este caso. Dice en rango y 21 en azimut, porque en el caso de estas imágenes, la resolución en azimut es casi la mitad que la resolución en rango. Entonces, si quiero un píxel cuadrado, tengo que tomar el doble de píxeles en azimut que en rango. O puedo tener independencia y quiero poner a mano lo que yo quiero. Y acá pongo tantos píxeles en rango y tantos en azimut. Puedo dejar el default, que en general viene bien. Chequeo que esté todo, si está todo bien. Le doy run. Vamos a ver si acá lo hace rápido u otra vez se pone a pensar. Ya terminó, en 4 segundos. Entonces, acá tengo mi interferograma. Voy a verlo. Es, otra vez, lo que genera son las bandas I y Q, nuevamente, lo que yo les decía, es el producto complejo conjugado lo que hace, y genera como bandas virtuales la intensidad del interferograma y la fase. La intensidad es muy parecida a la intensidad de las imágenes. La fase, que es el conjunto de franjas, fíjense que se nota ruidosa. Se nota ruidosa, tiene ruido. Esto es debido a todo lo que les comentaba, a los efectos que les comentaba. Y la coherencia. Fíjense que hay zonas donde tengo coherencia baja y zonas donde tengo coherencia alta. Las zonas de coherencia baja conviene, después a posteriores, con un proceso de enmascarado, quitarlas del análisis y decir, bueno, estas zonas me genera una topografía del programa, pero no es muy confiable, porque la coherencia no era muy buena. En cambio, en zonas donde acá se ve blanco, zonas de coherencia alta, acá podemos ver en Pixel Information los valores, la coherencia ahí es de 0.86, 0.9 en estas zonas, es muy buena. Aquí es también 0.8, 0.8. En cambio, en estas zonas 0.6 y en estas zonas de acá es 0.3. Ya estamos medio en el límite. En general, esta imagen tiene buena coherencia en todas las regiones, el mínimo no es muy bajo, hay zonas de valores más bajos que 0.3, pero son muy poquitas. En este caso no vamos a enmascarar, pero en otros casos sí conviene enmascarar. Una vez que tenemos esto, ya te generamos el interferograma, aquí, bueno, está explicado lo que estamos haciendo, perdón, lo que hicimos, lo que hay que hacer, bueno, visualizamos el interferograma, insisto, esto lo pueden bajar de la página, y ahora lo que hay que hacer es filtrar. Eso se hace desde radar, interferometric, filtering, y tienen varias formas. Acá tienen el range y azimut filtering, que hablaba hoy, pero nosotros vamos a usar el goldstein phase filtering. Entonces, voy a buscar la ventana, que me apareció en la otra pantalla. Bueno, ¿y qué es lo que tenemos acá? La entrada es el interferograma, que realizamos recién, el interferograma. La salida va a ser el interferograma filtrado, le agrego, le dejo el nombre que me deja por default, el directorio que estamos utilizando, lo interpreta bien, y ahora, una serie de parámetros. Esto es la ventana en que trabajo con transformada rápida de Fourier, dejo estos parámetros por default, funcionan bien estos dos parámetros. Ahí está la publicación de Goldstein, se puede bajar de la web, si la buscan, el filtro de Goldstein, incluso está, la bibliografía está en el snap, si piden el help, ahí, si no me equivoco, abajo de todo, acá está la bibliografía. Esto, si lo buscan, lo pueden bajar de la web, al que le interesa ver cómo funciona. Y este parámetro, que es el exponente, uno es el máximo filtrado. Es así, lo dejamos en uno, hace el máximo filtrado posible. Recuerden, mayor filtrado, también mayor degradación en la resolución espacial. Entonces, este es un compromiso, acá pueden probar, ir viendo cómo funciona. Le damos Run, a ver esta vuelta, qué es lo que hace. Ahí está trabajando, yo lo veo, me apareció en la otra ventana, el, la ventanilla, está por, ahí terminó. Terminó en 12 segundos, y ahora vamos a ver el resultado. Otra vez, está IQ, y todos los valores, la coherencia es la misma que antes, no la toca. Fíjense la diferencia en la calidad del interferograma, ¿no? No se nota más ese picoteo. Este interferograma, es el interferograma filtrado. Muy bien, si seguimos con nuestro diagrama de flujo, que estamos siguiendo un poco lo que está, lo que vimos en la última parte de la presentación. Bueno, acá está la explicación que dimos recién. Está el interferograma filtrado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo que hay que hacer ahora es, eh, hacer el, el desenrollado de fase. Esta es la parte quizás más delicada, este, es la que más tarda, tarda más, que el resto de las, de, de los procesos, y, eh, se hace con una herramienta externa, que es SNAFU, eh, SNAFU, les puedo mostrar, eh, lo pueden bajar e instalar desde dentro de SNAP, yo ya lo tengo instalado, así que no, no, ¿cómo se llama? Pero, lo, lo pueden instalar, eh, manage external tools, y external tools, de acá, eh, les tendría que aparecer, yo ya lo tengo instalado, pero, bueno, en la web dicen cómo se instala, eh, también si buscan el help de, de SNAP en la web, o en el propio SNAP, ahí dice cómo se instala, el SNAFU dentro de, de SNAP, pero la cuestión es que es una herramienta externa, entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la, la filosofía? La filosofía es, tomar esta imagen, que es la que a mí me interesa, exportarla, a un formato que entiende SNAPU, correr SNAPU, desde afuera, que esto también se hace con, lo hace el mismo SNAP, pero ejecuta el comando, de SNAPU, externamente a SNAP, y después importar el resultado. Para poder seguir trabajando en SNAP. Entonces, primeramente, vamos, radar, interferometric, unwrapping, SNAPU export. Entonces, le damos a export, y me aparece una serie, me aparece esta ventana. ¿Qué es lo que voy a exportar? Y el interprograma filtrado, ahí no hay problema. Entonces, vamos a SNAPU export, y acá es donde aparecen, en estos parámetros. En el target folder, en el target folder, supuestamente, en algunas instalaciones funciona, en otras no, no sé por qué, pero está incluso, en los helps de la web, lo aclaran. Si yo busco, esta, voy a, voy a, hacerla, el ejemplo, para que vean, cuál es el problema. acá tengo, acá tengo, acá tengo, y quiero generar, acá lo que, en target folder, tengo que generar un directorio, donde, donde se va a guardar, la exportación, donde SNAPU va a trabajar, y va a generar el unwrapping, y de donde voy a leer, voy a importar, el resultado final. Entonces, conviene ponerle, otro nombre, no mezclarlo, con todo lo que tenemos, estos son todos los productos, que fui generando recién. Yo, en general, generé un directorio, que se llama, exportaciones NAFU, que está vacío, y digo, bueno, quiero seleccionar este directorio, no anda. Bueno, me voy arriba, lo dejo cliqueado, y selecciono el directorio, porque supuestamente, es un, no anda, se va adentro, no entra, no va. Entonces, en ese caso, si a ustedes les pasa lo mismo, que en mi, que en mi, instalación, lo que tienen que hacer, es que yo ahora, lo voy a hacer, este, voy a copiar el path, de ese, directorio, yo lo estoy copiando, lo puedo escribir a mano, y lo escribo a mano, directamente acá. Escribo todo el path, por eso conviene, que sea un, un nombre cortito, porque si lo tienen que escribir, a mano, o lo copian, lo copian del explorador de archivos, copian el path, y lo pegan acá. Ya está, con eso, alcanza. Statistical cost mode, este es un modelo, si quieren saber, de qué se trata, en SNAFU, en la web de SNAFU, lo explican bien, esto pueden ir, si van a, acá les voy a mostrar, en la página, buscan SNAFU, en la web, lo pueden entrar también, por, por, la web de ESA, la web de ESA, refiere a Standure, es la Universidad de Stanford, la que lo desarrolló, y aquí tienen una serie, en la página, de la Universidad de Stanford, una serie de, de indicaciones, de manuales, incluso, el manual, el MAN, el MAN, HTML, SNAFU MAN HTML, tiene, una serie de, incluso, de hints, y tips, con respecto a los parámetros, fíjense que, en este caso, en SNAFU, el, el problema de, desenrollado de fase, es muy complejo, porque es una señal, discontinua, módulo 2pi, inmersa en ruido, y ese ruido, puede ser bastante alto, entonces, reconocer, cuando un salto, es realmente un salto de 2pi, o cuando es un salto, debido a un ruido, no es fácil, hay muchas técnicas, para eso, este uso, este, este SNAFU, usa un método, esto se llama, Statistical Cost Network Flow Algorithm, for Phase Unwrapping, esto es lo que significa, es un, un, una red, un flujo de, de red, con análisis de costos, estadísticos, ¿no? Y en función de eso, calcula, el, el desenrollado de fase, es un método complejo, fíjense la cantidad de parámetros que tiene, acá explica, ejecutarlo, es muy sencillo, el, el código de para, el script de ejecución, pero, la, acá hay una descripción, muy somera, y fíjense todas las opciones que tiene, opciones, para, probar, muchas, muchas cuestiones, es decir, uno prueba con unas opciones, si no funciona con esas opciones, hay que probar, con otras, y, hay formatos, hay ejemplos, todo esto está simplificado, en el SNAF, ahora vamos a ver, pero, acá hay unos hits, unos hints, hints and tips, entonces, esto es, es importante, por lo que vamos a ver en un, en un minutito, eh, qué parámetros, hay que cambiar, si uno no logra, resolver bien, los saltos de fase, para una imagen, que es muy ruidosa, por ejemplo, entonces, esto es un, hay un análisis de costo, ese análisis de costo, usa distribuciones estadísticas, esas distribuciones estadísticas, se basan, para el caso de topografía, en cierta función, y para el caso de deformaciones, en otra, por default, aparece DEFO, que es para el caso de interferometría diferencial, si no, tengo, la opción de topografía, la opción de no usar ninguna, ninguna estadística, o sea, suponer que no, no hago ninguna, ningún análisis, digamos, estadístico, a priori, o de suponer una superficie, una estadística genérica, un smooth, o sea, que no está ni optimizado, ni para deformaciones, ni para topografía, es un caso genérico, uno puede, si no les da resultado, esa es una primer prueba, ir cambiando, cuál es el, el modelo estadístico, que van a usar, en este caso, como hacemos 3D, vamos a usar el modelo topográfico, este es una, son distintos métodos, para elección, de la, de la solución inicial, pueden probar los dos también, y acá, es una serie de, parámetros, el tile, rows, y column, es porque lo que hace, es dividir, a la imagen, este es el default, que aparece, en esto también, lo pueden ejercitar, y cambiar, estos son los únicos parámetros, que permite cambiar, el snap, desde dentro de snap, los otros, hay que hacerlo, desde afuera de snap, ahora les muestro, dónde, este es el número de tiles, es decir, esta imagen, la va a dividir, en 10 pedacitos, en rango, y en 10 pedacitos, en, va a generar 100 mosaicos, esos mosaicos, los puede trabajar, en paralelo, si tienen, una máquina, con procesadores en paralelo, una i7, por ejemplo, va a usar, cuatro, en este caso, lo pueden cambiar, eso depende, de la máquina, que ustedes tengan, hace el procesamiento, en forma paralela, para ganar tiempo, este es un proceso, que puede tardar, bastante tiempo, una imagen grande, puede tardar, una hora, fácilmente, en resolverlo, y el row overlap, que es el row overlap, acá va a dividir, esto en 10 por 10, uno puede, en 0, significa que cada, cada mosaico, cada mosaico, lo va, a manejar, en forma independiente, ¿no? sin ninguno, si le pone 200, va a tomar, un mosaico, más grande, y el otro, mosaico, lo va a tomar, con superposición, de forma tal, que va a calcular, el unwrapping, también, en una zona común, entre el mosaico, de arriba, y el mosaico, de abajo, estoy marcando, con la manito, acá, del mouse, ¿no? Y luego, hace análisis, de optimización, para encontrar, en esa zona común, los valores, que obviamente, entre una, entre, un unwrapping, entre un mosaico, y otro mosaico, les dio, distinto, sería una, en una baldosa, ¿no? Porque Tyler es baldosa, en una baldosa del mosaico, y entre la otra baldosa del mosaico, les dio distinto, hace un análisis, para optimizar, para optimizar, y generar, improvements, mejoras, eso se lo va mostrando, el programa, a medida que avanza, cuántos, improvements, hizo, analizando, las zonas de mosaicos, de, perdón, de overlap, entre, entre baldosas, en este caso, un valor, de 200 píxeles, más o menos, un 50%, del tamaño, de la baldosa, podría ser, un poco más, un poco menos, pero, más o menos, 200, 200 píxeles, funciona bien, y este es otro parámetro, que cuanto más alto es, más exigente es, cuanto más bajo es, pero tarda más tiempo, y cuanto más bajo es, menos exigente es, en encontrar una solución, hasta aquí, son los parámetros, que me permite elegir, el programa snap, le doy run, y qué es lo que va a hacer, qué es lo que está, lo que va a hacer, bueno, va a generar, un, en el, en la dirección, esa que yo les, les mostré, pero aquí vamos a ir, al explorador de archivos, en la dirección, que yo les mostré, que era, vamos a ir acá, en la dirección, exportaciones, snafu, va a generar, un nuevo directorio, es decir, no usa el directorio, que yo le di, como, como target, sino que adentro, genera otro directorio, que tiene el mismo nombre, que la imagen, filtrada, por eso les conviene, no hay ningún problema, que lo hagan, que le pongan, este directorio, como target folder, y entonces, va a generar, este directorio de acá, lo va a generar, en esta carpeta, y voy a tener todo junto, pero, se me va a confundir, después, con, la imagen filtrada, que tiene el mismo nombre, por eso conviene, generar, generar otro directorio, y ahí, el programa snafu, genera, este, este otra, esta otra carpeta, y ahí adentro, que hizo, exportó la coherencia, exportó la fase, enrollada, acá generó, un header solamente, un header, con información auxiliar, no está todavía, la fase, unwrapped, no está, y generó, un archivo, .conf, ese archivo, .conf, es este, es el archivo, de configuración, es el archivo, de configuración, donde, está, los parámetros, que nosotros pusimos, algunos parámetros, que calculó él, eh, y, este, fíjense, yo les quiero mostrar, al final, de todo, todas estas líneas, son comentadas, o sea, acá no figura nada, son líneas, que saltea el programa, ah, no, esto que les estoy mostrando, ese, no es el de configuración, perdón, esto que les estoy mostrando, es el, el, el genérico, a ver, voy a tratar, de leerlo, con un editor común, de texto, ahí está, este es el que generó, snafu, ¿no? donde está, lo que nosotros pusimos, topo, mcf, verbose true, y, acá están los valores, que fue calculando él, sobre los parámetros, de la imagen, y acá está, el número de tile rows, 10, de tile column, 10, el overlap 200, 200, número de procesadores 4, y, el, el, el costo 500, el umbral de costo 500, si quisiéramos agregar, otro parámetro, por ejemplo, no me dio bien, tengo muchos saltos de fase, y, me dice, el, voy a, a los tips, voy a los tips, de, del programa snafu, y me dice, bueno, por ejemplo, trate, aumentando el valor, del parámetro, ley, minay, o bajando el valor, del ley cost, ley const, para, si tengo muchos problemas, de discontinuidades, en la fase, desenrollada, que no se ve bien, bueno, como hago, y vengo acá, y agrego una línea, que diga, ley, minay, igual tanto, como sé, cuál es el valor, que está usando, porque, en la distribución, cuando instalen, snap, snafu, busquen en la distribución, en la instalación, van a encontrar, un snafu, punto conf, punto full, donde está, es un ejemplo, de todo, de todos los parámetros, que usa, y el default, entonces, si buscamos, por ejemplo, ley, minay, este es el valor, de default, que usa, 1, 25, entonces, lo que hago, es, me lo tomo de acá, lo copio, y me vengo, al parámetro, al otro archivo, y al final de todo, bueno, ahora no lo tengo, en modo de edición, pero, lo pego, agrego, y le cambio, el 1, 25, por 1, o por 1, y medio, depende de acá, decía, que había que, le cambio, el 1, 25, por 1, y medio, y vuelvo a correr, SNAFU, pero con este parámetro, con este archivo, de configuración, editado, esto exige, un poco, de ida, y vuelta, y yo, estos tips, se los voy contando, como para que tengan, una idea, de qué hacer, si el desenrosado, de fase, no les funcionó, como ustedes esperaban, hay que, editar, el archivo, de configuración, de SNAFU, nosotros vamos a seguir, la práctica, sin hacer esa edición, simplemente vamos a, a ejecutar, esta es, la exportación, exporto, esto se hace rápido, y ahora, desde acá adentro, radar, interferometric, unwrapping, SNAFU, unwrapping, vamos a hacer, el desenrollado de fase, voy a buscar la ventana, que me la abra, y no, listo, entonces, qué parámetros, esto acá, se los explico, se los explicamos, perdón, en, en, esta, en, en la guía de prácticas, y acá, fíjense, por default, les va a aparecer, el interfrograma filtrado, pero no es esto, lo que tienen que utilizar, no es esto, hay una opción, en que pueden utilizar esto, pero se les complica mucho, hay que dar muchas vueltas, por otro lado, lo que les conviene ahí, es directamente, ir a la carpeta, exportaciones, snafu, que habíamos generado, adentro, de, el estaco registrado, en la carpeta, que generó, automáticamente, y, ir, a, la imagen, al archivo, que se llama, face, y termina en, snafu.hdr, elegir el hds, de la fase, desenrollada, acá no hay, no hay un ok, no sé si, no, no hay un ok, hay que darle doble clic, estos son tips, de, que uno al principio dice, y cómo saco esto, aquí a mí, no me aparece esto cliqueado, en algunas distribuciones, aparece cliqueado, entonces yo, lo cliqueo, porque me aparece una ventana, donde van a aparecer, donde muestra los mensajes, el avance, etcétera, y en output folder, esto también se los explico acá, se los explicamos acá, lo que tienen que, poner, es la tarjeta, es la, es la carpeta que, snafu, generó, dentro del target folder, es decir, me tengo que ir, al, no sé por qué, me sale siempre ahí en documentos, es un tema de configuración, pero no, no lo he podido cambiar, me voy a la carpeta original, curso, prácticas, exportación, snafu, y elijo esta, la que él, generó, donde están todos los archivos, entonces, ahí, va a generar, la fase unwraped, si se equivocan, y la fase unwraped, figura, la genera, en otra carpeta, antes de correr, los siguientes procesos, va a dar un error, lo que uno tiene que hacer, es buscar, a dónde generó, esa, la imagen unwraped, y copiarla, dentro de esta carpeta, pero conviene, hacerlo directamente acá, así ya les queda, en la carpeta correcta, una vez que está ahí, le damos run, y este proceso, puede tardar, sus, dos, o tres minutos, fácil, en este subset, chiquito, ¿no? Fíjense, que este proceso, es el proceso que más tarda, el de, face unwrapping, y esto, que es una escena, relativamente chica, y, con poco ruido, para escenas con más ruido, tarda más, escenas grandes, tarda más, y aquí les va indicando, fíjense, cómo va, trabajando, por fila y columna, ¿no? En la baldosa, fila dos, columna tres, columna nueve, ¿no? Y va, generando, aquí van, teniendo una idea, esto tiene que llegar, empieza de cero, o sea, que tiene que llegar, hasta la fila nueve, columna nueve, porque, sobre todo, el tema de snafu, tiene sus, vueltas, uno lo puede ejecutar, con el default, cambiando, simplemente, ese par de parámetros, pero, para obtener mejores resultados, hay que hacer un, ajuste fino, ir al, archivo de configuración, ajustar, algunos parámetros, y volver a probar, y analizar, los resultados, hay otros programas, donde tienen todo, digamos, no son libres, son comerciales, incluso, hay métodos, de face and wrapping, que, involucran, muchos pasos manuales, hay métodos, que lo que hacen es, buscar, islas de coherencia, y esas islas, pueden quedar, desconectadas, entre ellas, porque, mientras haya una conexión, uno puede hacer, lo que se hace, son integrales de líneas, se van integrando, se va haciendo una integración, recorriendo líneas, que cumplen cierto criterio, para ir, sumando, lo que yo hoy les decía, hay que encontrar, el salto de 2pi, y subir, todo ese, otra, esa otra franja, que está, 2pi arriba, o 2pi abajo, subirla, y montarla, sobre la que estoy, integrando, y hacer eso, reconocer la otra franja, y volverla a montar, sobre lo que ya tengo integrado, hasta obtener, la fase, desenrollada, eso es un proceso, bastante complejo, y bueno, hay varios métodos, algunos métodos, involucran esto, la separación de islas, la determinación, ven, ahí están, generando algunos, ahí termino, como fue, casi 4 minutos, ¿no? pero, fueron más de 12, porque lo que, usó, fue, procesamiento paralelo, usó 4, 4 procesadores, si hubiera usado uno solo, hubiera tardado 12 minutos, y si quieren recorrer, lo que dice, pueden recorrer, este log, este log file, entonces, ahí van, viendo cuál es, el número de mejoras, en este caso, como la imagen es, de buena calidad, digamos, esta zona tiene, muy buena coherencia, no hay mejoras, pero, en otros casos, acá puede haber, improvements, 10, 20, 30, pueden encontrar, varios, varias mejoras, bueno, una vez que tenemos, hecho esto, la imagen, desenrollada, está en este directorio, fíjense que acá aparece, unrapidface.img, si esta imagen, apareciera, en otra parte, por error, me equivoqué, en el directorio, lo que tengo que hacer, es ir a buscarla, y copiarla acá, ahora bien, esta imagen, se generó, afuera de Snap, entonces, no tiene, todos los metadatos, que necesitan, afuera de Snap, en Snap, afuera de Snap, no tiene, todos los metadatos, que necesita Snap, para funcionar, entonces, el proceso, de importación, tiene un pequeño, truquito, interferometric, unwrapping, snafu import, ahora viene, todo esto, está explicado, aquí, en las prácticas, también, snafu import, ¿qué pasó? ah, me lo generó acá, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer, en Snap, import? en el paso 1, 1, read face, aparece, la imagen, filtrada original, la que, salida, esta, la salida del filtro, de Goldstein, digo, ¿por qué me pide esto? sí, y está bien, uno tiene que poner esto, en realidad, esta imagen, no la usa, en este proceso, lo único que va a usar, son los metadatos, ¿por qué? porque esta imagen, salió así, y la desenrolló, pero el tamaño, la cantidad de píxeles, la posición geográfica, todo es lo mismo, es exacto, toda la serie de metadatos, no cambió, lo que cambió, es el valor de adentro, que en vez de ser una fase, con discontinuidad de 2pi, es una fase continua, entonces, esta imagen, es simplemente, la toma, para tomar los metadatos, en el segundo paso, fíjense, que me deja, otra vez, la imagen, por registrar, la imagen de, en mi instalación, esto a veces, en otra instalación, y si usan Linux, también puede diferir bastante, me deja la misma imagen, de, ¿cómo se llama? de, Goldstein, no es lo que va ahí, lo que va ahí, lo que va ahí, que se los, explicamos acá, en la práctica, acá tienen que elegir, la fase, unrapeada, que es, lo que les mostré recién, que está adentro, de esta carpeta, de la carpeta, que teníamos, en curso práctica, exportaciones, navu, está corregistrado, voy, y elijo, la unrapeada, y siempre el header, ¿no? siempre el header, que hace referencia a la imagen, elijo esta imagen, otra vez con doble clic, porque no tiene, por lo menos en esta instalación, no tengo botón de OK, de, acepto, entonces, después, en el navu import, la pestaña 3, esto es simplemente, si quiero, que en el producto de salida, guarde, la imagen original, enrollada, o no, dice, do not save, rapid interprogram, in the target product, si quiero que, que la guarde, lo dejo así como está, y entonces, en la imagen de salida, voy a tener, esta imagen, y la, y la, desenrollada también, yo la voy a dejar, sin cliquear, esto es una elección personal, la voy a dejar, sin cliquear, hay algunos procesos, que usan ambas, ambas cosas, entonces, por ahora, lo voy a dejar así, y después, en write, acá, fíjense que cambió, me cambió todo, acá no me aparece más, el directorio de salida, que tenía antes, y me pone un nombre, y el nombre, me deja el mismo nombre, de Goldstein, lo puedo dejar, me va a sobreescribir, esta imagen, lo que conviene acá, es ponerle, otro nombre, por ejemplo, un guión bajo, unw, de unw, para generar, un archivo nuevo, eso también está explicado, aquí, en las prácticas, generar un archivo, nuevo, y acá, tengo que poner, donde lo quiero, donde lo quiero poner, no lo quiero, en un users y usuario, lo quiero, en mi carpeta, entonces, a donde voy, bueno, es una elección personal, lo puedo guardar, donde yo quiera, pero yo voy a ir, a cursos prácticas, y lo voy a guardar, junto con todas las otras, imágenes, que tengo, no me voy, adentro del directorio, de Snafu, lo dejo ahí, donde tengo, todas las otras, donde tengo, todas las otras imágenes, entonces, ahí voy a tener, junto con los otros productos, la fase desenrollada, le doy run, ven que es rápido, no sé, la primera vez, era para hacerme quedar mal, nada más, tardó un segundo, y ahora venimos acá, y vemos, acá tengo todos los productos, que fui generando, acá hay un producto intermedio, output product, que no hace falta guardarlo, esto es un producto intermedio, de la importación y exportación, de Snafu, esto se puede, borrarse directamente, no, no hace, va a preguntar, si lo queremos guardar, le ponemos que no, si lo quieren analizar, es más o menos lo mismo, que la fase enrapeada, y acá tengo, el unraped phase, junto con la phase, tengo la misma phase, que es la misma de antes, tengo la coherencia, que es la misma de antes, y tengo, la intensidad, me mantuvo, todo lo que venía de antes, y leo, esta es la rapid phase, fíjense que acá, no tengo más franjas, va, desde una altura mínima, hasta una altura, pero en realidad, creo que esta es la máxima, desde una, ahora no recuerdo, creo que no, esta es la mínima, hasta una altura máxima, bueno, podemos ver de acá, porque esto ya está en metros, ah no, perdón, esto es fase, perdón, esto es fase, perdón, estoy, me confundí, perdón, esto es fase, acá todavía está en grados, pero no está más entre menos, pi y pi, si vemos, por ejemplo, la fase, esta, fíjense que los valores de fase, que es el, el primer renglón, aquí, están siempre entre, menos tres y pico, a tres y pico, porque es entre menos pi y pi, no, no supero, valores, de, de menos pi y pi, no me voy por debajo de menos pi, ni por arriba de pi, estos son todos valores entre menos pi y pi, si hago un zoom, se va a ver mejor, como va subiendo, va subiendo, va subiendo, llega hasta, hasta pi, hasta menos pi, y pega el salto a pi, acá está, acá salta de menos pi, a pi, acá hay un, un salto, y acá empieza a bajar, acá está pendiente, es negativa en fase, está bajando, en cambio, si voy a la otra fase, a la fase desenrollada, esto no sucede, la fase es continua, la fase es continua, voy de cero, puedo tener valores negativos, obviamente, pero, es porque bajó la fase, pero no porque, porque estoy entre menos pi y pi, la fase, esta de acá abajo, estoy viendo, ahora estoy viendo la de abajo, va de menos cien, menos veintipico, menos treinta, voy bajando la fase, voy bajando, cincuenta, cincuenta, setenta, hasta setenta, más o menos, será el máximo, ochenta, esta fase es continua, esto lo podemos ver con las herramientas de, de dibujo, de snap, que podemos hacer un perfil, y ver cómo varía la fase, ¿no? Por ejemplo, si hacemos la herramienta esta de, de perfil, voy a buscar, aquí está, y hacemos, este perfil, ven cómo varía, mientras que si me paso, a la fase, esta es la coherencia, me paso a esta, tengo los saltos, de menos pi y pi, menos pi y pi, es muy instructivo, esto ver, esta es la fase enrollada, y esta es la fase desenrollada, bien, pero esto lo tengo en slant range, entonces, acá siguiendo, perdón, lo tengo en fase, ahora lo quiero pasar a altura, entonces, lo que tengo que hacer, es convertir, fase a elevación, esto lo hago desde, raster, perdón, radar, interferometric, products, y acá tengo, si hubiera hecho, un interferograma diferencial, haría face to displacement, fase a desplazamiento, como hice un programa topográfico, voy a hacer, face to elevation, entonces, en este, en este programa, face to elevation, que me va a pedir, el source product, ¿qué es lo que tengo que poner, como source product, y tengo que poner, la fase, unrapeada, o sea, no, no es esa imagen, tengo que ir, a mi, directorio, y elegir, la que es, era esta, está corregistrado, interferograma, filtrado, unrapeado, esa es mi fase, eso se los explico, por acá, si no me equivoco, difícil elevation, bueno, luego, en, curso prácticas, está bien, es acá donde quiero guardar, los datos, y voy a processing parameters, de acá, necesito un DEM de referencia, de donde sacar valores, para pasar, finalmente, lo tomas como puntos de control, para tomar, va a ser un método, que va a generar, a través de interferometría, la, el modelo, pero le queda, flotante, le tiene que dar, una referencia terrestre, entonces, vamos a elegir, un modelo para eso, el modelo, vamos a usar, el de, 30 metros, de autodownload, y acá, el método de resampleo, va a resamplear, el DEM, un método, un buen método de compromiso, es bilinear, o bicubic, esto pueden probar, dos o tres métodos, después, para el mismo modelo, pueden probar, dos o tres métodos, y ver, el resultado, comparar resultados, le damos, ejecutar, y tardó, dos segundos, entonces, ahora, vamos a ver, el, el modelo, de elevación, y acá está, el modelo de elevación, que le cambió, obviamente, la escala de colores, ahora, acá, si vemos aquí, estos ya son metros, estos ya son metros, están metros, estas son alturas más bajas, y estas son alturas más altas, y estas están metros, entonces, ¿cómo hago ahora? Esto está en, el land range, entonces, lo tengo que llevar, a geometría cartográfica, también, acá lo pueden ir viendo, en las prácticas, ¿cómo hago? Bueno, lo que hacemos, es, corregir, vamos a radar, geometric, terrain correction, range Doppler, terrain correction, esta, esta función, lo que hace, lo que hace, es, llevar, esta imagen, a la imagen, de referencia, entonces, nuevamente, acá, elijo, la imagen, que va a ser, esta, el DEM, el estaco registrado, interferograma, filtrado, unrapleado, y pasado alturas, y por default, dejo por default, el nombre de salida, que le agrega, un terrain correction, al final, un TC, y me voy a los parámetros, de procesamiento, acá, hay muchos más parámetros, de procesamiento, por eso, la ventana era tan larga, si yo no cliqueo, nada acá, va a ser, la corrección, de todas las bandas, que figuren acá, si acá hubiera muchas bandas, y quiero corregir una sola, la tengo que cliquear, en este caso, da lo mismo, porque hay una única banda, que es la banda elevation, la puedo cliquear o no, bueno, la cliqueo, va, de todas maneras, va a corregir esa, porque es la única que hay, y después, otra vez, tengo que, ahora sí, tengo que usar, un modelo de terreno, para, hacer, la corrección, de la topografía, usemos el mismo, que usamos antes, un segundo, autodownload, el método, porque este método, también se puede usar, para corregir imágenes, el range doppleterrecorrection, también se puede usar, para corregir imágenes, por eso, habla de, dem y de image, en nuestro caso, son los dos, es el, son los dos dem, entonces, dejemos, bilinear interpolation, acá otra vez, se puede probar, distintas alternativas, y comparar resultados, el bilinear, en este caso, va a suavizar, algún problema de ruido, y, acá podemos elegir, el, el espaciado de pixels, en, esto lo va a corregir, en latitud longitud, pero lo puedo cambiar, por ahora lo dejo, en latitud longitud, pero, podríamos, este, podríamos, acá me aparece, la ventana, acá, podríamos elegir, otro, otro sistema de proyección, podríamos elegir, mercator, seguramente tiene UTM, UTM, podemos elegir, varios sistemas, por ahora, vamos a dejar nosotros, el que da por default, de latitud longitud, donde genera, un pixel spacing, que podríamos cambiarlo, nosotros lo podríamos cambiar, si queremos, vamos a dejar por ahora, el default, y acá tengo ciertas opciones, ¿no? Esto de mask out areas without elevation, es si, por ejemplo, el DEM que usamos, hay zonas que no cubre, bueno, las va a enmascarar, va a cortar, el, esto si queremos, sacar, en este caso no hay, en este caso no hay, tenemos elevación, pero si hubiera datos, complejos, si queremos, hacer la salida, de datos complejos, y estas son las bandas, que pueden generar a la salida, obviamente, el selected source band, si, esta es la que quiero, y después tengo otras opciones, para seleccionar, vamos a seleccionar esta, ¿qué es lo que va a hacer? Si yo selecciono DEM, lo que va a hacer es, además de la banda, que yo estoy exportando, que estoy, perdón, corrigiendo, va a exportar también, el DEM, este que elegí, el SRTM de un segundo, con las mismas, coordenadas, o sea, con el mismo, los mismos límites, entonces me sirve, para comparar, puedo comparar, el que genere, por interferometría, con el que está, con el SRTM, puedo exportar también, una grilla de latitud, longitud, de ángulos de incidencia, este, desde el elipsoide, o locales, con respecto al DEM, proyectos, ángulos de incidencia, proyectados, una máscara, de layover, shadow y mask, esto puede ser, interesante, para ver, este, qué zonas están en shadow, en layover y más, como decía hoy, para ver, cómo se afectó nuestra zona, en, cómo se llama, durante el procesamiento, y acá, apply radiometric normalization, no hay, porque los datos, ya vienen calibrados, ¿no? Entonces, esto no está implementado, para, para el caso de, de SAOCOM, bueno, una vez que tengo todo esto, le puedo dar, run, esto, ejecuta, terminó, este, no ven la ventanita, porque me aparece en la otra pantalla, la ventanita de, de ejecución, y entonces, vamos acá, y aquí tenemos, que me apareció con dos bandas, elevation y elevation 2, ¿qué es elevation? Esto es lo que generamos, a partir, perdón, de interferometría, elevation 2, es, el, DEM, del SRTM, exportado, en las mismas coordenadas, el subset, en las mismas coordenadas, que existe, y si vemos, ven, sé que, tanto este, como este, son muy similares, los cambios que se ven, es debido, bueno, a, acá hay diferencias, entre los dos DEMs, uno es de 30 metros, el otro es de 10 metros, o sea, hay diferencias, uno puede tener errores, que el otro no, este, bueno, y, pero en definitiva, hemos visto que, es posible generar un DEM, a partir de esta, de esta metodología, y, a partir de acá, lo que sigue, es todo lo que les contó, José, esta mañana, que es, la validación, o, lo que les decía, hoy, si hay zonas, donde no está, no es de buena calidad, el DEM, compensar con otros datos, que pueden ser también, mediante interferometría, otras pasadas, por ejemplo, estas son descendentes, usar pasadas ascendentes, u otros modos, o, sacados por otro medio, y finalmente, obtener un DEM, de más calidad, combinando, los DEMs, obtenidos por distintas fuentes, bueno, con esto, terminamos la práctica, SNAP necesita, mínimo, recomienda, mínimo, si bien, creo que la página original, decía 4 GB, en realidad, hace falta mínimo, 16 GB, RAM, mínimo, con 8 GB, puede funcionar, para subset, de este tamaño, 8 GB, puede funcionar bien,